Esta vida que yo llevo es difícil, pero contigo todo es más fácil Ella dice que ha vivido muchas cosas, pero yo sé que por dentro es frágil Por eso siempre voy a protegerte, por eso nunca voy a lastimarte Y no quiero que nadie te moleste, no quiero que nadie venga a gobiarte Porque tú eres musa dentro de todas mis canciones Y con esa cara vas rompiendo corazones Le queda bonito todo lo que ella se pone, dice que no se enamora Pues toma pa' que te enamore, beso de todos los sabores Te dedico mil canciones, solo para ti Pues toma pa' que te enamore, beso de todos los sabores Te dedico mil canciones, solo para ti Ojalá me quiera la mitad de lo que yo te quiero a ti, mami, tómate mi corazón Desde el primer momento tú llamaste mi atención, eres la única baby que me pone en tensión Ninguna niña, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente, hasta que te vi de frente también me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me gusta bastante A toda la borracha de mi mente Quiero ver contigo el amanecer De tu aire respirar, acariciando tu piel Déjame, déjame, déjame que yo entre en tu corazón Y que lo llene de amor Y que seas tú, a mí pa' siempre No quiero quedarme sin ti Sin ti me siento solo Lo que contigo aprendí Niña, me miedo es todo Tú me enseñaste amor Contigo puedo volver Ayúdame a imaginar Un mundo diferente Ojalá me quiera la mitad de lo que yo Te quiero a ti, mami, tómate mi corazón Desde el primer momento tú llamaste mi atención Eres la única baby que me pone en tensión Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente, pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me gusta bastante A toda la borracha de mi mente Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente, pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me gusta bastante A toda la borracha de mi mente Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente, pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me gusta bastante A toda la borracha de mi mente